En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. Jesús dijo a sus discípulos, y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Bueno, pues, seguimos con la revelación de nuestro Señor Jesucristo del Parácrito, del Espíritu Santo, del Consolador, que ha de venir hacia ellos el día de Pentecostés, para que ellos sigan siendo guiados a esa verdad plena que Jesús inició y manifestó, ¿verdad? Esa plenitud. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Muchas veces la comprensión del misterio de Dios tiene la parte que nosotros no sabemos cómo va a suceder ni cuándo va a suceder. En la Iglesia se nos critica mucho por ser muy lenta. Dice, parecemos una burocracia dormida. Imagínate ya con burocracia y luego dormida, pues el asunto es mucho peor, ¿verdad? En donde los procesos de permitir la voluntad de Dios en nuestra vida se hacen eternos para las personas. Y esto es parte de cómo es la Iglesia, ¿verdad? Los concilios, los años que pasan en orden de discernir qué es verdaderamente lo que el Espíritu Santo quiere que se lleve a cabo en su Iglesia. No estamos todavía listos para comprender lo que se nos quiere revelar. ¿Se acuerdan del pasaje de San Pablo que habla de que nosotros tenemos que tomar bebida líquida, que todavía no, que toda comida, perdón, comida líquida porque todavía no estamos fuertes para el alimento sólido? Asimismo, es el proceso de crecimiento, de maduración de uno. Podemos hablar también de la capacidad de discernir, de ver el bien y el mal, la capacidad de poder hacer evaluaciones verdaderamente serias con todas las consecuencias que emanan una decisión que se toma. Y podemos decir que las personas más maduras, este, a 60, 70 años, son las personas más brillantes en sus pensamientos. ¿Verdad? Que cuando uno es joven, uno es impulsivo y uno es arrebatado y se quiere comer el mundo, este, a puños. Y no es así. Y esto nos dice que también en las cosas espirituales hay un proceso. Proceso, por ejemplo, de la conversión. Tantas personas, este, que deseamos con todo nuestro corazón que nuestros hijos cambien, que nuestra esposa cambie, que nuestro esposo cambie, que este familiar cambie, que los políticos cambien, que tantas cosas. ¿Por qué no, por qué no haces una metanoía y una cirugía fuertísima, Señor, para sacar a esta persona de esta esclavitud de demonio que tiene ahí? Nos desesperamos, ¿verdad? Pero Jesús dice que hay muchas cosas que tienen que ser procesadas en nuestra vida. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, pero para hacerlas tenemos que creer en ellas. Y poco a poco se va revelando esto. Las cosas humanas hay que verlas para creer en ellas, ¿verdad? Las cosas divinas hay que creer en ellas para verlas. Es totalmente opuesto. Yo tengo fe. Yo tengo esperanza. Que mañana esto va a suceder. Esto va a cambiar poco a poco. Las cosas humanas, no, yo quiero verlo. Yo quiero ver, yo quiero un plan. Ustedes me están diciendo que yo puedo tener esto, que se va a lograr este objetivo. Quiero verlo. Y entonces los números y las predicciones y todo lo que se hace. Entonces uno puede creer en esto, sí. Las cosas de Dios no son así. Las cosas de Dios, tenemos que por la fe creemos. Por la fe leemos la palabra de Dios. Y en esa fe nosotros aceptamos a Jesucristo y al aceptar a Jesucristo, aceptamos todo su amor, aunque no lo hayamos experimentado todavía, aunque no hayamos experimentado su misericordia. Yo acepto, Señor. Yo creo, Señor. Entonces, el Espíritu Santo que Jesús habla, nos va a ir guiando. Lo importante es la docilidad que tú y yo tengamos hacia la presencia del Espíritu Santo. Dice, Él me glorificará. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que glorificar al Espíritu Santo. Recordemos, ¿verdad? En el credo decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo y que recibe una misma adoración y gloria. Una pregunta. ¿Tú adoras al Espíritu Santo? ¿Qué tanto sabes del Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo actuó en tu vida? ¿Cuáles son las manifestaciones que tú has recibido del Espíritu Santo? Visibles, tangibles. Tú puedes decir, yo tengo esta experiencia con el Espíritu de Dios. No estoy hablando de sobrenaturales. Que también hay revelaciones. Nada más todos los milagros que ocurren, ocurren por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tiene una función fundamental. El roa, el aliento, el soplo. En muchas escenas está la presencia del Espíritu Santo. Sopló sobre el mar rojo y se abrieron, se secó el agua y se abrieron las aguas para que pasara el pueblo hebreo, ¿verdad? Liberándose de la esclavitud de los egipcios. El aliento de vida, ¿verdad? Que Dios le da sopla, ¿verdad? El Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas una paloma, ¿verdad? Este, en el diluvio, ¿verdad? Que Moisés toma una paloma y la envía, ¿verdad? Una paloma y regresa y no trae nada. Todavía hay mucha agua, no podemos tratar de salir. Hasta que la envía otra vez. Regresa con una ramita de olivo, ¿verdad? Una vida, ya podemos tocarlo. Entonces, el Espíritu Santo en muchos escenarios del Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, obviamente, ¿verdad? El Espíritu de Dios empujó a Jesús al desierto, donde estuvo cuarenta días y cuarenta noches. Entonces, el Espíritu Santo forma con forma la iglesia. Viene el día de Pentecostés. Todas las semanas y media vamos a tener la fiesta de Pentecostés y sopla sobre ellos, en el Roa. Entonces, nosotros, ¿por qué no le pedimos a nuestro Señor que nos ayude a empezar a tenerle una adoración al Espíritu Santo? Y te invito, hay muchos libros sobre el Espíritu Santo, quién es la tercera persona, cómo actúa, dónde están las citas bíblicas, cómo podemos relacionarnos, cómo podemos ser sensibles a Él. Hay muchos libros. Entonces, el libro, el Catecismo de la Iglesia Católica dedica grandes textos hacia la obra del Espíritu Santo. Entonces, vamos a, en este tiempo que compartimos juntos, voy a hacer un novenario a este Espíritu Santo en preparación a Pentecostés. Vamos a hablar del Espíritu Santo, quién es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el que nos va a llevar, dice Jesús, a la verdad plena. El Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.